Nos vamos a México. El gobierno ahí dio a conocer hoy que José Ángel Casarrubias, alias el Mochomo, fue capturado el pasado miércoles. ¿Quién es este hombre? Pues aseguran que es miembro de la organización criminal Guerreros Unidos, señalado como uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Ese caso que conmocionó al país, ahora está capturado uno de sus responsables.